Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos pues con nuestro electo alcalde de nuestro distrito de Cuñumbuque. Salmón Díaz, pues ya es el alcalde entrante 2022-2026, 2023-2026. Bueno, él nos va a contar un poquito sobre, bueno, cómo ha recibido esta elección y así como también pues su opinión sobre esta importante obra que se está realizando aquí en el centro poblado La Flor de Mamonaquía. Buenas tardes, señor alcalde. Bueno, muy buenas tardes, más bien mis agradecimientos a la oportunidad de poder hablar algo en el distrito y a la vez de las elecciones. No, más bien yo contento y feliz por lo que el pueblo me ha brindado esa confianza y de verdad agradecido por todo ello, los resultados se han dado de la mejor manera. Gracias a Dios y gracias al pueblo se consiguió esto. Bueno, y el triunfo es del pueblo, ¿no? En ese sentido yo creo que hemos recibido, bueno, con ese optimismo, pero de todas las cosas muy controladas. Ya, con respecto... Bien, señor alcalde, ¿qué le parece pues esta importante inauguración del alcalde Pedro Bura que está saliendo ya de su gestión 2019-2022 y donde pues usted también está recibiendo, sabemos, una gestión ordinada? Sí, claro. Más bien yo desde esta instancia y a la vez por este medio, usted me da la oportunidad. Felicito el trabajo que viene realizando el alcalde Pedro Bura Vázquez y en la cual pues está dando la inauguración de una gran obra. Mucho más aún de que se trata de un centro recreacional en lo que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras damas puedan pues esparcirse y a la vez hacer el deporte que es lo que les va a mantener sano, les va a mantener con esa vibra y siempre estando con la mente positiva. Bueno, en el aspecto de la transferencia yo creo que estamos ya recibiendo la transferencia a la vez, en la cual pues vemos que todo está en orden y yo creo que hasta el último va a ser así porque la transferencia se da por etapas y eso hay que respetar el marco legal y yo soy una de esas, de las personas que siempre respeto y actúo de acorde a la ley. Bien, para terminar, su saludo para todos los puñumbuquinos del distrito capital y de la provincia de Lamas y de Paraguay San Martín, donde nos va a través de este importante medio ya de comunicación que es Puñumbuquen TV, donde pues hemos tratado de hacerlo mejor para una plataforma digital. Ya, no, bueno, en primer lugar agradecerle a usted por la oportunidad y a la vez pues agradecer a todo poblador, al niño grande, al joven, al adulto, al anciano de nuestro distrito, de nuestro prestigioso distrito, de verdad de todos los anexos, de los 14 anexos que tiene nuestro distrito, agradecerlos y brindarles pues un mensaje de optimismo y a la vez el compromiso formal que siempre tenemos con ellos. Desde esta instancia pues, amigo, de verdad, saludarles también a los alcaldes electos ganadores, entonces ya alcaldes electos de toda la provincia de Lamas y de la región San Martín, que robando a Dios pues que la gestión de todos ellos, que nos acompañe pues Dios y la suerte para hacer una gestión de la mejor manera. Es así pues a toda la población en general de nuestro distrito, la provincia y la región y de Perú entero, desearles pues una feliz Navidad y un próspero año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estábamos con nuestro ya electo y ya nuestro alcalde de nuestro distrito de Puñumbuque, Salmón Díaz, quien pues va a tener una importante gestión a partir del 2023 al 2026. Deseamos suertes en su nueva etapa política y en la etapa de autoridad como alcalde distrital de Puñumbuque. Con las cámaras de Puñumbuque en TV, Lorenzo Távara. Muchísimas gracias.